Hola, ¿qué tal personas del universo? ¿Cómo están el día de hoy? Como la mayoría de ustedes sabrán, el 23 de marzo del 2017, terminó Naruto Shippuden en su capítulo 500, lo que provoca el fin de una gran época que comenzó en nuestras infancias. Personalmente conocí a Naruto por YouTube, con los AMB de Link Impact. Así que los invito a ver qué pasaría en distintas situaciones de la vida real si los poderes de Naruto existieran. Sin más rodeos, ¡vamos! Tu acción le ha deshonrado a mi familia. Prepárate para las consecuencias y la golpiza de tu vida. ¿Te sacó un rojo? ¡Ah, pero profe, súbame la nota, po! Está aquí siempre bien a clases, apuro dormir. Y nada de lo que usted me diga me va a cambiar de parecer. ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Hola amor, feliz cumpleaños. Oh no, se me olvidó el regalo. Tengo que hacer algo. Usaré mi carta secreta. Tira los ojos y te entregaré tu regalo. Ya. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué se cree ese bastardo? Vamos Kevin, ataca. ¿Por qué me estás engañando ahora, dándole me gusta? Mi amor, es una foto de un plato. Le estás dando me gusta a esta tipa que me cae mal. Amor, no importa. Yo te amo a ti y a nadie más. No me importa que sea un plato de comida, es una tipa. Me estás engañando. Veo que has traído ayuda. Espero que realmente te haya gustado el video. Trabajé mucho para poder hacer los efectos lo mejor posible. Así que me ayudaría mucho si lo compartes en tus redes sociales. Y no olvides hacerle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo. Que son todas las semanas. Qué orgullo decir eso. Si te interesa saber todo lo que se vive detrás de escena cuando se están grabando estos tipos de videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Me gustaría saber cuál es su anime favorito de todos los tiempos. Así que me encantaría leerlos ahí abajo en la caja de comentarios. Personalmente el mío es Chigatsu, Akimino Uso o algo así. Un gran saludo a los de siempre y a los nuevos también. Que son de pelos. Adiós. Las redes sociales de todas las personas que aparecieron en este video van a estar aquí abajo en la descripción. Quería darle las gracias personalmente a todas las personas que me apoyan en esto de los videos. Tanto a las personas que me ayudan a grabar como a las personas que me están apoyando compartiendo los videos. Así que muchas gracias. De verdad lo aprecio y voy a seguir. Se los prometo. Gracias.